Bienvenidos una semana más a Carave. En esta ocasión os voy a hablar de un grupo madrileño que acaba de lanzar su disco debut. Y me refiero a Merino. Es un grupo compuesto por Sandra Merino y Alex Gallego. Antes de continuar os voy a contar cómo conocí yo a Sandra Merino y es una historia bastante curiosa porque justo ese día había ido al centro de Madrid a comprar varios discos. A mí me gusta mucho la música en físico. Y nada, pues escuché una voz de fondo que me llamó muchísimo la atención, me acerqué y la vi a ella con su guitarra en Callao y vi que tenía un EP. Bueno, pues lo cogí y la verdad es que desde entonces voy siguiendo los pasos de Merino porque realmente me conquistó. Bueno, no solo a mí sino a muchísima gente. Ellos han pasado por muchísimas experiencias. Por ejemplo, firmar con una discográfica que hace que casi se queden sin poder seguir cantando. Después de todo han lanzado Piel, Equilibrio y Humo, que es su primer disco. Son muy activos, hacen conciertos constantemente. Hace poquito han hecho dos y en redes también son muy activos. Durante la pandemia han estado ofreciendo conciertos a través de su Instagram. También suben muchísimos vídeos a YouTube y al final eso siempre se agradece y que haya artistas que compartan su música de una manera tan desinteresada y de una forma tan bonita. Ahora mismo se encuentran promocionando Cadaqués, que es un tema de estos inéditos que cantaron durante algunos de sus directos y que consiguió llamar la atención de muchísima gente. Si os habéis quedado con ganas de saber cómo podéis conseguir la edición física de Piel, Equilibrio y Humo, de Merino, pues os cuento que además trae una canción inédita que es No he sabido hacer lo mejor que no vais a poder encontrar en plataformas digitales. Así que si queréis saber muchísimo más de ellos, saber cómo podéis conseguir el CD en físico y cualquier pregunta que tengáis, os dejo por aquí su Instagram. Y esto es todo por esta semana en Cara B. Si quieres saber muchísimo más de Merino, puedes darle click al artículo que acompaña a este vídeo. Y nada, yo creo que es un grupo que dentro de un tiempo va a dar muchísimo que hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!